Música Aquí en Porvenir hay muchas cosas grandes Tenemos el oro, el pueblo y la carne Aquí en Porvenir hay muchas cosas grandes Tenemos el oro, el pueblo y la carne Tenemos la carne para poder comer Y una rica pata que me da mi bebé Tenemos la carne para poder comer Y una rica pata que me da mi bebé Y una rica pata que me da mi bebé Aquí en Porvenir hay muchas cosas grandes Tenemos el oro, el pueblo y la carne Aquí en Porvenir hay muchas cosas grandes Tenemos el oro, el pueblo y la carne Hay mucho petróleo a la forma racial Vamos a ver el oro, el señor canales Hay mucho petróleo a la forma racial Vamos a ver el oro, el señor canales Y una rica pata que me da mi bebé Y una rica pata que me da mi bebé Y una rica pata que me da mi bebé Tenemos el oro, el centro de la casa, hay que ir solo para cosechar, un rincón de coro podemos encontrar.